Saludos a todos, hoy en el reportaje de la semana presentamos la triste historia de Pedro y Juan, residentes en la comunidad de Jallavo, en la provincia de Duarte, sumidos totalmente en la pobreza y abandonados por las autoridades. A continuación, esta triste historia. Dos horas debieron transcurrir montados en burros, atravesando ríos, caminos abandonados, bajo la conducción de dos buenos samaritanos que, hinchidos de bondad, nos llevaron a conocer la triste realidad. En la comunidad de Jallavo, a unos 16 kilómetros de Las Taranas, en la provincia de Duarte, en lo más profundo, donde solo se escucha el canto de los pájaros como perdidos en el tiempo, así sobreviven los hermanos Pedro y Juan Castillo, dos rostros que reflejan la extrema pobreza. Pasando trabajo aquí, pasamos de todo. Y nosotros vivamos enfermos también, yo subo la cintura, y yo también subo la cintura. ¿Cómo logran ustedes mantenerse aquí para comer? ¿Cómo hacen? Bueno, nosotros a veces hagamos trabajitos, y gente que nos ayuda también, con algo, así. Pasando de todo lo que viene, porque son pocos. Desconocen las fechas, las horas, solo se enteran cuando algún agricultor decide subir y recordarle que el tiempo ha transcurrido. Sin comodidad alguna, a oscuras, así conviven. A los años uno con una lámpara que casi se apaga cada rato, y estamos oscuros, con un chino de gas. ¿Te sientes miedo? A veces nos da miedo, porque a los perros ladan, y cuando ladan uno se pone medio sospechoso. Ahí, estamos solos. Sus familiares, lejanos y ausentes, ante las cámaras, no pudieron disimular la profunda tristeza, la soledad que impera, ante lo terrible, su único refugio, dicen, ha sido Dios. Ya para construir tenemos primos. Yo que soy así, que yo soy como débil, que soy yo. Mi mamá era así también, como que yo lloraba mucho. Pero ellos, Dios nos daban el valor también. Con Dios delante. Enfermedad, dolor, en medio de la nada, a merced de manos solidarias. ¿Cómo se enferman? ¿Cómo se hacen ustedes? Algo que vamos a la clínica, cuando nos consigue algunos pastillas, nos la consiguen. Nos calmamos de dolor o algo así. Estamos pasando todo aquí como puede Las autoridades y el gobierno sin ofrecer la ayuda necesaria Pues solo recuerdan la existencia de Pedro y Juan en Navidad y procesos electorales Me han ayudado poco, sí, pero Nos dan cajitas navideñas, cosas así Sí, vienen aquí, pero no nos traen recursos de nada Más que vienen a buscar a uno para que participen en las elecciones Pero no veo que vienen con ninguna cosa a ayudarnos Porque los políticos lo que quieren es conseguir para ellos Pero no quieren como ayudar a uno Quieren como aplanirse de cosas que les conviene a ellos Ante la cruda realidad que viven, sin alimentos, sin comodidad alguna Falta de techo digno, una cama para recostar el cuerpo y aliviar el dolor Los buenos samaritanos como Leonardo Guzmán y Maximiliano Ureña Solo claman que Pedro y Juan sean trasladados a Las Taranas La comunidad más cercana para cambiar su condición de vida Pues estos son los únicos dos residentes que permanecen en Llanabo Imagínate, alabado sea Dios, a veces vengamos en el nombre de Jesús No se han desayunado, no han comido nada A veces dan la una, todavía no saben lo que van a comer No tenemos la condición para ayudarlos Porque si pudiéramos, en el nombre de Jesús, no estuviéramos allá Cuando nosotros estamos, pero nosotros tampoco estamos en condición Pero en el nombre de Jesús vamos a hacer todo lo posible para que Alabado sea Dios, Dios los saque de este lugar Porque ellos desean estar viviendo allá, donde está la gente, allá en Taranas Sé la ilusión de ellos, estar junto con nosotros allá Que si aparece un plátano allá, nos lo comamos entre todos Esa es su ilusión y eso es lo que ellos quieren, que lo saquen de aquí para ellos Ellos dicen que no quieren terminar ya los años que Dios les queda de vida en este lugar Cuando llueve se hace imposible acceder a esta zona Debido al mal estado de los caminos Los ríos crecen automáticamente, mientras los ríos no bajan, nosotros no podemos venirlos a ver Tampoco hay forma de bajar, porque ellos tampoco ya tienen casi ánimo para moverse Agrega el señor Leonardo Guzmán El deseo de nosotros en el nombre de Jesús lo creemos de parte De que Dios va a hacer la obra y las autoridades, porque aquí hay muchas personas solidarias En este país, así como mucha gente no cree, pero hay muchas personas que dan las manos a Amiga Más personas así que necesitan en verdad la ayuda para ellos poder comer y vivir en un lugar digno Claman a las autoridades prestar atención a su situación, así devolver la esperanza perdida en medio de tantas precariedades Ahí es que ellos se bañan y de ahí es que cogen el agua de bebé No tienen otra forma de coger agua, es ahí solamente Mientras se afirma en discurso que más de un millón de dominicanos han salido de la pobreza El contexto pone en evidencia otra cruel realidad Ojalá que manos solidarias y también el gobierno puedan acudir en ayuda de Pedro y Juan Que continúan sumidos en total pobreza Este ha sido el reportaje de la semana Gracias por ver el video